Se buscan valientes que expresen lo que sienten, se buscan valientes que apoyen y defiendan al débil Tú eres importante, tú sabes lo que pasa, eh, no mires a otro lado, no le tengas miedo al malo Se buscan valientes que ayuden y se enfrenten a Darth Vader y algún gamberro más Que con abuso siempre van a Chanta, Brabucón, y presta atención a la lección Pasa ya la hoja que te quedas atrás El respeto en esta página yo ya subrayé, que la mochila si no hay libro no te debe pesar Sé valiente y no permita lo que vistes ayer Sé alguien que se siente solo, sé alguien que han dejado apartado Ay, ponte en su lugar, yo ya estoy a su lado, tú ponte en su lugar y el Brabucón ha chantado ¡Hey! ¡Chicos! La fuerza del valiente está en el corazón Se buscan valientes Se buscan valientes Hoy con valentía tiro yo para clase No es justo que a mi compañero esto le pase No confundas una broma con llegar al desfase Hay que parar la situación bastante, ya se pasó Nuestras rimas con Valdívar No la vas a callar A que si me pongo delante Ya no vas a empujar No la vas a acion